¡Suscríbete al canal! Para participar, debes subir tu video de casting a YouTube y copiar el enlace en el formulario que se encuentra en teleamazonas.com Para hacer tu video, te pasamos algunos consejos Primero, busca un lugar bien iluminado y en el cual no te interrumpan No debe haber mucha o ruido mientras estés grabando Dos, para grabar tu video, la persona que te esté ayudando debe mantener el celular o la cámara en posición horizontal Tres, asegúrate que tú y el espacio de la cocina estén dentro de la pantalla Es decir, estés encuadrado Cuatro, habla claramente a la cámara y preséntate Indica el nombre del plato que vas a realizar y los ingredientes que vas a utilizar También nos gustaría que nos cuentes sobre ti ¿Por qué quieres ser el nuevo MasterChef? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuáles son tus hobbies? O cualquier detalle que quieras contarnos Cinco, un consejo Sé espontáneo y creativo Busca tu mejor ángulo y muestra tu personalidad ¡Lúcete al máximo! Seis, para finalizar, muestra en cámara lo delicioso que quedó tu plato Puedes decorar el espacio donde lo sirvas ¡Y listo! Cuando tengas tu video, súbelo a YouTube e inscríbete en teleamazonas.com Hasta el 1 de agosto Recuerda que tu video debe durar alrededor de 3 minutos MasterChef Ecuador Tercera temporada ¡Pronto!